En el video anterior habíamos visto esta consulta que se repetía mucho en la comunidad de Clash Royale Que pasaba si ya tengo una evolución desbloqueada y compro u obtengo otro fragmento de dicha evolución Y es así que fuimos a la tienda directamente, yo tengo la evolución de los Larrys y los compré Y me dieron mil cartas o bueno mil comodines de élite porque yo estoy al nivel 14 en ese caso Así que bueno me pareció muy poquito a mi por un fragmento que cuesta bastante Son 5000 fichas de temporada y además es un fragmento que no se puede conseguir fácilmente en otra parte en Clash Royale Así que me parece muy poquito pero bueno vamos a ver ahora otra cosa Hasta ahora tenemos 6 evoluciones por desbloquear que son 6 cartas comunes Pero que va a pasar cuando aparezcan evoluciones de otra calidad de cartas ya sean legendarias, épicas, campeones ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos fragmentos nos darían si ya tenemos una evolución desbloqueada y conseguimos un fragmento? Esto lo puso Supercell curiosamente en este artículo, vamos a leerlo Y acá tenemos el artículo que dice fragmento de evolución extra y te da las dos posibilidades Si sos nivel 14 o inferior y si sos nivel 14 o superior ¿Qué pasa entonces cuando conseguís un fragmento de evolución extra? Y bueno tenemos el cuadrito y acá tenemos los números Pero lo vamos a ver mejor en esta imagen que me pasó mi amigo Sergio1722 Que nos muestra más clarito como es todo este tema Entonces por calidad común, evolución en calidad común ¿Qué pasa si conseguís un fragmento extra? Lo que habíamos visto, te dan 1000 cartas Si tenés menos de nivel 14 te dan 1000 cartas de esa carta común que recibas de extra Y bueno si sos nivel 14 o más te lo pasan entonces a 1000 comodines de élite ¿Qué pasa si hay una evolución de calidad rara creo que se llama? Entonces vas a conseguir 250 cartas si tenés de nivel 7 al 13 Y si ya la tenés en nivel 14 a esa carta van a pasar a transformarse a 500 comodines de élite Por otro lado si la evolución es épica y conseguís un fragmento extra Si está en nivel 7 al 13 vas a conseguir 40 cartas épicas Y bueno si ya pasaste el nivel 14 vas a conseguir la transformación que serían 80 comodines de élite La verdad muy poquito me parece pero acá viene lo peor Porque si la evolución es legendaria o de campeón Miren lo que es esto Si tu carta está de nivel 7 a 13 vas a conseguir simplemente 4 cartas Te van a dar 4 cartas por ese fragmento extra Que van a ser tanto legendarias como campeones Y si ya tenés la carta esta a nivel 14 superior Te van a dar simplemente 8 comodines de élite la verdad Muy horrible esto Con lo que cuesta conseguir estos fragmentos de evolución Que te den solamente 8 comodines de élite Es la verdad No sé No voy a definirlo de ninguna manera pero es muy malo seguro De todas maneras seguramente falte mucho para que salgan evoluciones campeones Como viene la mano van a ser todas evoluciones por ahora de la calidad común Hasta ahora eso nos muestra Supercell Pero bueno seguramente lo puedan cambiar entonces más a futuro Esto es oficial hasta ahora el momento este es el anuncio De que pasa en la conversión de fragmentos extra Espero que cambien estos números a medida que vayan saliendo evoluciones de otras calidades definitivamente Bueno y hablando de estos fragmentos de evolución Un usuario le pregunta a Max, community manager de Clash Royale ¿Por qué no aparecen fragmentos en el camino de leyendas? Porque una vez Royal API había comunicado que estos fragmentos estaban incluidos también Iban a aparecer en el camino de leyendas Eso nos dijeron los creadores de contenido en su momento Así que Max respondió y dice La información del artículo de API De Royal API estaba desactualizada Culpa nuestra los fragmentos en el camino de leyendas No se menciona en la TV Royal Así que no es así como decían Simplemente no hay fragmentos por ahora en el camino de leyendas De todas maneras no le cerró las puertas a esta idea Porque dice Con más evoluciones en el futuro Más fragmentos deberían estar disponibles Así que es muy posible que cuando empiecen a salir más evoluciones juntas Van a aparecer entonces más fragmentos disponibles por ahí Por el camino de leyendas Así que está bueno esto que sea así Porque realmente se necesitan para desbloquear las evoluciones Y más si hay muchas más evoluciones Necesitamos más fragmentos Tiene lógica Vamos a esperar un poco más Entonces a ver si agregan o no Otros fragmentos por ahí por Clashito Magui apoyándote Me llamo Terronwald Saludito desde México con un corazón Y me muestra que se compró con el código MAUI Estas ofertas de comodines Así que muchas gracias por apoyar a MAUI Y bueno las ofertas la verdad que están bastante buenas O bueno por lo menos lógicas por parte de Supercell Tenemos por 3 dólares ofertas de todos los comodines Comunes, raros, épicos Y más abajo creo que son las más interesantes quizás Están 12 comodines legendarios por 3 dólares también Y 6 comodines campeones por 3 dólares Están lógicas que se yo Tenés un campeón ahí que no podés terminar de maxearlo Y bueno por 3 dólares te podés conseguir ese maxeo que tanto necesitas Tiene su lógica para algún caso específico Así que están bien Si querés apoyar a MAUI No olvides que tenés código MAUI disponible En la tienda de Clashito Y de todos los juegos de Supercell Muchas gracias de corazón por utilizarlo Bueno acá tenemos el cronograma de lo que nos queda de esta temporada 50 Ya estamos casi en la mitad Bueno directamente en la mitad Pronto a llegar a la temporada 51 Como pasa el tiempo increíble Nos queda este torneo real de muerte súbita Y también cuando termine el gigante enfurecido El caballero de este desafío Y el evento del caballero Y después el evento y desafío de chispitas Así que está bastante bueno lo que queda esta temporada Me gusta Y vamonos ya preparando para la temporada 51 De Clashito Royale Estamos en la tienda de temporada de Clashito Vamos a comprar algo muy importante No es este fragmento de comodín Porque la verdad ya tengo la evolución de los Larrys Y no quiero gastar 5000 fechas por 1000 comodines de elite Pero esta reacción si es mi preferida El rey aplaudiendo lentamente así Irónicamente me encanta Creo que todos tienen que tener esa emote Esa reacción Así que ya mismo la vamos a buscar acá Y ponerla como preferida Porque me encanta Aplica para muchos momentos de la partida No se me encanta Me encanta Vamos a ver como la vamos a poder utilizar ahora Así que la dejamos ya mismo en el mazo Sacamos ahí un poquito al rey esqueleto Y ahora si vamos a prepararnos para el desafío El gigante enfurecido que comenzó ahora Este es mi macito que estoy probando Tengo chispitas, mini peca, dragón infernal Todo esto para atacar y destruir Y contraatacar con el gigante enfurecido También le agregué un espíritu de curación Unas flechas y el zap muy importante Por si tira Larrys Así que bueno vamos a probarlo en una partida ya mismo A ver que tal nos va Y a usar a la reacción del rey Aplaudiendo de Clash Arama Primera partida de este desafío del gigante enfurecido Vamos a ver que tal nos va Jugamos contra Supercell la empresa Así que ponemos wow también la reacción Me encanta este rey la verdad Me hace reír muchísimo Y bueno viene con todos unos 4 duendes Le tiramos el espíritu de curación ahí Para debilitarlos un poquito Perfecto no van a hacer mucho ruido Ni tampoco daño Así que tenemos chispitas Bueno lo vamos a lanzar definitivamente Porque se viene su gigante enfurecido por el otro lado Aplausos del rey No me encanta esta reacción Decime en los comentarios si la tenés Porque a mi me vuelve loco realmente A ver como hacemos esto Gigante enfurecido se viene Un veneno Y además un arquero mágico Ahí voy a tratar de distraerlo rápidamente con mi dragón Ahí está perfecto Y empezamos a formar el contraataque Con nuestro propio gigante enfurecido A ver si podemos formar Ay esos duendes que molestan Van las flechas Y a ver Uy cuidado con ese dragón infernal Espíritu de sanación De curación A ver si el dragón infernal conecta Está conectando Me queda nada más un poquito Ay buena Buena congelación Buen hielo ahí Mi dragón infernal No pudo hacer absolutamente nada Contraataque con mini peca A ver si llega No debe tener mucho elixir el rival Así que es muy posible que llegue Va el mini peca Uy con lo justo Bajó esa valquiria Con lo justito No dejó que el mini peca Golpee la torre de la princesa Así que aplausos del rey Bueno muy bien esta partida hasta ahora Vamos a ver Yo creo que la puedo ganar Con un push de ataque Muy fuerte Con gigante enfurecido Chispitas Dragón infernal Creo que se puede ganar Así que vamos a empezar Armándolo desde atrás A ver si el rival me tira Gigante enfurecido Por la otra línea Tengo defensa Tengo los guardias Tengo dragón infernal Puedo ciclar un mini peca Así que estamos bien Ese veneno Que es un poco extraño ahí Bueno debilitó mucho A mi chispitas Pero no me importa Maui ataca con todo Gigante enfurecido Dragón infernal Y espíritu de sanación Ahí va todo Vamos a buscar esta partida Muy bueno el espíritu Muy bueno el espíritu Una descarga Liberamos a chispitas Ufff Uy que lindo Por dios Esto es torre de la princesa Y la valquiria ahí Que va a morir rápidamente Por el dragón infernal Y las chispitas Listo Se termino la partida Aplausos Ese hielo Que no sirve de nada Ya tengo otro gigante enfurecido Ciclado Así que esto es partida Para Maui Ese veneno Que se queda ahí No va a pasar Absolutamente nada El gigante enfurecido Que empieza a golpear Tres coronas Para Maui Y aplausos Del rey Para terminar esta partida Más contento Imposible Tenemos la primera Seis coronitas Ahí ganadas Y la primera victoria Tengo que seguir probando este mazo Hasta ahora Vamos muy bien Recuperamos algunas fichitas de temporada Y bueno Lo seguiremos probando Espero que les haya gustado Este video Y bueno Y bueno familia de Clash Esto fue todo por el video Espero que les haya gustado mucho Y si es así No olvides dejarme un like Un lindo comentario Compartir Si crees que se lo merece Usar código Maui En la tienda de Clashito Y los juegos de Supercell Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!